El Grupo de Acción Unificado por la Libertad Personal GAULA del Departamento de Policía de Santander en aras de prevenir los delitos de secuestro y extorsión dan a conocer las diferentes modalidades y modus operandi que utilizan los delincuentes para extorsionar a sus víctimas. Con la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio brindamos las diferentes recomendaciones para evitar ser víctima de este flagelo. Seguimos trabajando con los diferentes gremios para contrarrestar estas modalidades delictivas y en caso de que se les presente alguna situación de extorsión comunicarse inmediatamente con el GAULA de la Policía Nacional a su línea gratuita del 1.65 las 24 horas del día. Es un honor ser policía.